Soy Estela Caloni, periodista y escritora, integrante entre otros organismos de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad y quiero adherirme a la maratón mediática mundial que contra el bloqueo que mantiene desde hace más de 60 años Estados Unidos sobre Cuba, violando los derechos humanos, los derechos de los pueblos y las leyes internacionales. En realidad este bloqueo es un sitio de guerra que castiga a un pueblo hermano que se muestra siempre solidario y que se ha destacado por la solidaridad precisamente hacia todos los pueblos del mundo. Necesitamos que el bloqueo deje de existir desde ya, porque así lo han solicitado varios países del mundo tantas veces en las Asambleas de Naciones Unidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!